Hola, ¿qué tal? Se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez con las filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento Como siempre, vamos a ir en orden de aparición conforme van siendo las fechas de los eventos Pero antes quería agradecer a Funky Donkey por la suscripción del Twitch Muchísimas gracias por ese gran apoyo, te mando un gran saludo Y también como siempre agradecer a todos los miembros del canal Tanto en el YouTube como en el Twitch En verdad, muchas, muchas, muchas gracias Vale, antes de empezar con las filtraciones del día de hoy Primero quitarnos esto de encima Al parecer ha estado rondando una filtración acerca de la siguiente caja grande La cual es totalmente falsa Ayer en directo estuvimos analizando un poco las cartas Y pues sí, al final dijimos no, tiene que ser falsa Si quieren ver las razones de eso, links del Twitch en la descripción Ahí pueden encontrar el directo resubido De todas maneras, las cosas que sí esperamos que salga en la siguiente caja Son Ignites, Sylvanos y Necros Son cosas que creo que todo el mundo podemos inferir Lo primero que nada, algo que no tenemos en realidad fecha Pero que ya debe haber salido antes de que el mismo evento que tenemos actualmente Es la campaña de celebración por el 25 aniversario Pero por lo menos ya está todo, ya está todo puesto Esperemos que salga el día de hoy por la noche Y bueno, ya sabemos que esto nos va a incluir un ticket UR de ensueño brillante Además de algunas gemas Y también la posibilidad de ganar aún más gemas La posibilidad de ganar 5.000 gemas Y tal vez alguna que otra habilidad Ahorita vamos a ver Pero sí, como mencioné, ya está todo Ya está el banner Y ya está también el banner para hacer la encuesta de popularidad Para luego que nos regalen tableros y fundas Del monstruo que elijamos nosotros Del que gane Esperemos que no pongan los monstruos comunes y corrientes Como Mago Oscuro, Blue Eyes, Neos y todos esos Esperemos que pongan algo más Tal vez un Black Luster Soldier Además de eso tenemos otros tableros y fundas Los cuales me imagino que van a venir al mismo tiempo que la celebración Y estos van a ser para la tienda Para que los puedas comprar Lo chido es que no tienen el símbolo de Duel Links Así que pues sí, se ven chidos Solo espero que no sean exclusivos de dinero real Que se puedan comprar con gemitas Y luego antes de pasar a lo siguiente Tenemos un nuevo arte alternativo de Obelisco El cual por el momento solamente es para los NPCs Para el NPC de Kaiba Que está en el evento de DSOD Pero bueno, yo espero que así como hace dos años creo que fue Nos dieron el arte alternativo del dragón al lado de Ram Espero que en este quinto aniversario nos den este arte alternativo La verdad es que se ve chingón Entonces esperaría que nos dieran algo por ahí O el Slyfer también podría ser Y bueno, ahora sí apartándonos un poco de lo que fue el 25 aniversario Que ya debería haber empezado Tenemos también que el evento actual Luego nos va a dar una nueva habilidad para Kaiba Ya sabemos que esta habilidad va a ser lo que hable hasta el día Creo que 9 de noviembre Si no mal recuerdo Y bueno, gracias a las filtraciones Ya podemos saber un poco de qué es lo que va a ser Ojo, estas habilidades son traducidas del japonés Por lo tanto pueden haber errores de traducción No necesariamente va a ser exactamente esto Pero nos da una idea de qué es lo que va a ser Y bueno, no nada más está la habilidad de Kaiba También viene una habilidad de Yugi Y una habilidad de Joy Que no sabemos dónde nos vayan a dar Yo supondré que va a ser para también el 25 aniversario Ya que como sabemos También va a haber misiones durante esa campaña Pero bueno, ahorita las vemos La primera habilidad La que sabemos que nos van a dar con el evento Memorias de Obelisco, el Atormentador Puede ser usado a partir del turno 5 en adelante Esta habilidad solamente puede ser usada una vez por duelo En lugar de hacer tu robo normal Roba a Obelisco desde las Memorias del Faraón Esto es lo que se me hace un poco raro No dice desde fuera del deck o desde tu deck Entonces, para qué quiero saber qué es de las Memorias del Faraón Es algo mal de la traducción Y luego dice el siguiente efecto Solamente puede ser usado una vez durante este turno No sé si es una vez en el turno en el que activas la anterior habilidad Y no puedes usarlo de otra manera Yo imagino que no importa si no usaste lo del robo Pero lo que hace es que si invocas por sacrificio Un Obelisco Puedes usar a un Dragón Blanco de los Azules Bueno, que su nombre original sea Dragón Blanco de los Azules Eso quiere decir que tiene que ser el Vanilla sí o sí Puedes tratar a ese único Blue Eyes Como si fueran los tres sacrificios Lo que quiere decir, nada más cambias tu Blue Eyes por un Obelisco Pero si haces eso Este Obelisco va a ir al cementerio al final de este turno Entonces básicamente es un todo o nada en ese momento La habilidad está memeable No es tan guau Yo creo que los Blue Eyes seguirán usando su habilidad de siempre Pero sí, por lo menos sí se puede usar Bueno, al menos que sí tengamos que esperar hasta el turno 5 Para poder activar toda la habilidad Esperemos que no Luego nos vamos a la habilidad de Yugi El cual tiene que ver con el Soldado del Brillo Negro Y lo que hace es envía un monstruo ritual desde tu mano al cementerio Y añade una Super Soldier Synthesis La cual te permite hacer el ritual También del monstruo en el cementerio incluso Usando monstruos Un monstruo desde la mano Y un monstruo desde el deck Uno que sea de luz y otro que sea de oscuridad Así que está muy bien Te crea también cementerio Y esto es desde el deck a la mano Y si envías exactamente un Black Luster Soldier al cementerio Puedes colocar boca abajo un Super Soldier Rebirth Al campo desde la mano o deck Es una carta de trampa La cual te permite cambiar un monstruo Super Soldado del campo Por otro de la mano Ignorando sus condiciones de invocación Y también te permite Bueno, ya que ya está en el cementerio Te permite recuperar un monstruo Black Luster Soldier Añadirlo a la mano Realmente puedes convocar de modo especial por ritual Durante el turno en el que activas esta habilidad Y nada más puedes usar un efecto de monstruo Durante la main phase En la battle phase ya vas a poder volver a activar Efectos de monstruos si lo necesitas Esto es muy importante Porque cuando usas a los Black Luster Soldier Los chiquitos pues de nivel 4 Y le dan los efectos a tu monstruo Ese monstruo va a querer activar Sus efectos durante la battle phase Así que ya con eso es como que Ok, sigo podiendo activar algún otro efecto Antes de poder activar los de la battle phase Está bien Y lo raro es lo siguiente Esta habilidad solamente se va a activar Si empiezas el duelo Con un deck que contenga Por lo menos 9 cartas Y al menos 6 tipos de monstruos ritual Black Luster Soldier Aquí me imagino que también está mal traducido Me imagino que son 9 cartas Black Luster Soldier Y por lo menos los 6 tipos de ritual Black Luster Soldier O monstruos que incluyan Black Luster Soldier En su texto Eso quiere decir Me imagino que son nombres diferentes De Black Luster Soldier Digo lo malo es que nada más pueden ser monstruos Entonces de aquí de opciones Creo que los mejores son los pequeños Los de nivel 4 El de luz y oscuridad Ya serían 2 diferentes También creo que está el soul Ya serían 3 diferentes Nos harían falta otros 3 Y bueno Hay gaias Que también incluyen Bueno Que te mencionan A los Black Luster Soldier De hecho incluso Algunos de los Black Luster Soldier Te mencionan a los gaias Así que tal vez esta sea la tirada de Konami Que ya se empiezan a combinar Te obliguen a combinarlos con esto Pero bueno Yo esperaría que La habilidad se llama Super Soldado Entonces Como no incluye el Super Soldado Yo espero que ya al fin Nos vayan a incluir El ritual Del Black Luster Soldier El Super Soldado Ya que pues viene perfecto Para esta habilidad Es un monstruo ritual El cual puedes descartar Para poder activar la habilidad Luego invocarlo Usando la síntesis Desde el cementerio Y ya con eso Que agarre Los efectos De los otros hueyes Porque por sí solo Su efecto no es tan poderoso Simplemente destruye Un monstruo Y le hace daño Al oponente Igual al ataque Del monstruo destruido Bueno Del monstruo del cementerio Más bien Lo cual seguramente Va a ser partido a la mitad Así que sería la mitad Del ataque Entonces Me Pero sí El punto de este Es que uses precisamente A los niños Para que ganen Sus efectos Así Puedas retirar Una carta Del campo Y pueda hacer Más de un ataque Eso ya lo hace Un super soldado Y bueno Esto puede ser usado Desde el turno 2 En adelante Y esta habilidad Nada más puede ser usado Una vez por duelo Vale Entonces sí Simplemente vuelve más Viable El poder sacar A tu ritual Se vuelve más consistente Y la duda es Si nos van a dar Esta habilidad o no Digo Por la restricción Que viene hasta abajo Supondría yo que sí Esta es habilidad Para nosotros No es habilidad de evento Entonces esperemos Que así como dije No la den Con las misiones Del 25 aniversario De Yu-Gi-Oh Luego nos pasamos A la habilidad De Joy Red Ice Roulette Selecciona Un monstruo De la lista de abajo Y añádela A tu deck Desde fuera del deck Luego Añade Una carta Al azar Red Ice Desde tu deck A la mano Y regresa Otra carta Red Ice De tu mano Al deck Esta habilidad Solamente puede ser usado Si empiezas el duelo Con un deck Que contenga Por lo menos 10 o más Cartas Red Ice Y que de esas 10 Incluyas por lo menos 5 monstruos Red Ice El extra deck No cuenta Esta habilidad Puede ser usada A partir del turno 4 En adelante Y solamente puede ser usado Una vez por duelo Y bueno Las cartas que puedes agregar A tu deck Son el Red Ice Archive Fiend of Lighting El monstruo Géminis Luego tenemos El monstruo Vanilla Summoned Skull Luego el Meteor Dragon Red Ice Impact También está el Meteor Dragon Normal El Vanilla Luego tenemos Al Geerfreed Red Ice Iron Knight El defecto Este creo que es el mejor Y tenemos Al Geerfreed Común y corriente Entonces creo que Nadie va a agregar A los comunes Y corrientes A los Vanillas Pues Ni tampoco Al Geerfreed El Impact Creo que Las personas que lo usan Nada más es Para hacer Exi O cosas así Igual que El Archive Fiend Más que nada Pero bueno Ese por lo menos También su efecto Puede ser útil Entonces sí Creo que la mayoría Siempre se va a ir Por el Geerfreed Red Ice Y bueno La verdad es que La habilidad No es tan buena Especialmente Porque No escoges tú Qué carta añadir Es una carta al azar Entonces Si estás usando esta habilidad Es porque La carta que tienes Red Ice No es tan buena Entonces Es posible que te salga No sé Otra copia de esa misma carta Y sea como que Lo bueno Es que Te puedes sacar Alguna de tus copias De La mágica Que busca Más cartas Red Ice Eso es lo bueno O también Una fusión Red Ice Entonces Siento que hay más posibilidades De sacar algo Que sí te sirva Pero bueno Jugadores Red Ice Me dirán Qué tan bueno Sería esta habilidad Entonces Al igual que la anterior Tiene una restricción Así que Sí Debe ser para nosotros Igual Debería de salir Con el 25 aniversario Con las misiones Esperemos que sí Y bueno Por último Tenemos unos cuantos Cambios de rareza Todas estas cartas Cambiaron a ser SR Yo creo que van a ser Para eventos Especialmente El Cerberus Pero bueno Como cualquier cambio De rareza Puede ser que llegue A muy a futuro Así que Por el momento No las tocaremos Y listo Eso sería todo Por este video Espero les haya gustado Si fue así No olviden dejarle Su buen like También no olviden Suscribirse Al canal de Cero Necho Para no perderse De más videos De Yu 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 Duel Links Más filtraciones Más noticias Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau ¡Suscríbete al canal!